Hola profesores y padres de familia. Hoy es nuestra última entrega del Broke Pense Escuela 2020. Como cada semana, los invitamos a utilizar la información de la prensa en el ámbito escolar y en el hogar. Les proponemos algunas ideas que pueden transformar o aplicar de acuerdo con sus intereses y necesidades, y así disfrutar de la multiplicidad de temas que pueden abordarse en la prensa. A continuación, les compartimos un ejercicio de lectura y la propuesta de actividades que pueden ser adaptadas a diferentes públicos. En estos momentos, todos estamos en la búsqueda de propuestas que desde la virtualidad y en forma amena aporten a la construcción de nuevos conocimientos, despertando el interés de los niños y los jóvenes. Queremos invitarlos a acercarse al periódico y utilizar todas sus ideas y sus contenidos como un pretexto para la conversación y el desarrollo de habilidades para la vida. Les proponemos hoy un artículo titulado Eso de asomarse a los libros, escrito por Claudia Arango y publicado el 18 de octubre de 2020 en la revista Generación. Lecturas y lectores. Queremos cerrar con una estrategia de largo aliento y con una pregunta que no tendrá una definición única, sino que se irá construyendo día a día. ¿Qué tipo de lector eres? Es por ello que queremos compartir con ustedes ese artículo publicado en la revista generación y una serie de contenidos literarios que podrán consumir poco a poco y se convierten en una alternativa para disfrutar el tiempo de vacaciones. Ser un lector son muchas cosas y es una experiencia individual de escudriñar y perderse en las letras. Varios autores compartieron su definición de qué es un lector. Los invitamos a descubrir a partir de las siguientes actividades qué tipo de lector son y disfrutar de diversos contenidos literarios durante este tiempo de vacaciones de fin de años. Les proponemos como primera estrategia leer en voz alta el artículo que se presenta y tratar de identificar a qué definición de las que nos dan los diferentes autores se acoplan en más sus comportamientos de lectura. Conversen sobre la vida y la obra de los escritores que se mencionan en el artículo. Les dejamos algunos links para explorar, entre ellos una entrevista con Luis Miguel Rivas, con Ricardo Silva Romero, con John Beter, con Pilar Gutiérrez y con María del Sol Peralta. Están en diferentes formatos que les permitirán escucharlas o leerlas y compartirlas de una forma amén. La pandemia nos puso en otra dinámica durante todo el año. Varios eventos presenciales migraron a la virtualidad y las ferias del libro se hicieron desde lo digital para quedarse todo el año. Es así como podemos disfrutar de muchos encuentros que se propusieron en estos espacios. En el blog de Prensa Escuela les dejamos los enlaces a algunas actividades de las ferias del libro más conocidas a nivel mundial. Así que la tarea es explorar estos enlaces para disfrutar de algunas conferencias, talleres y productos que se desarrollaron en el marco de las fiestas o las ferias del libro. Otra actividad que se nos ocurre es compartir, leer y comentar los 10 derechos del lector que propone Daniel Penac en su libro como una novela. Si estás trabajando con algunas personas pregúnteles entonces qué libro han leído y por qué les ha gustado. Y si no han leído algunos libros entonces también pueden indagar sobre los temas que se arriesgarían a leer. Para finalizar propongan que cada participante de acuerdo a su nivel de lectura y gusto lea un libro en vacaciones y compartan la experiencia durante el 2021. Recuerden que la información complementaria se encuentra en el blog de Prensa Escuela. Y antes de despedirnos nos gustaría sugerirles que si les gusta nuestro contenido se suscriban a nuestro canal. Lo pueden hacer haciendo clic en el botón rojo de suscribirse o en la pantalla. ¡Chao!